Bienvenidos a TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Este es un espacio institucional donde conocerán las actividades y proyectos de nuestra institución y de la comunidad. TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Televisión Educativa El Nacional, TVN de Sahagún, Córdoba, les brinda un saludo lleno de mucha energía positiva. Soy Alexander Domínguez, quien les acompaña hoy en estudio. Desde el centro de noticias, esto es Televisión Educativa El Nacional, TVN. Televisión Educativa El Nacional de Sahagún, TVN, 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 TV The best, for you today, and the best, the win, the best student, give the win, a aplausos for the winners. Ok, tenemos el primer concurso en X, de, ok, en que me va a gritar, ¿verdad? Ok, en X y X y X y X y X, tenemos 30 preguntas, 35 preguntas para 11, 30 para 10, pero la diferencia que tiene en el descubierto no tenemos más. Los de ser uno, ser dos, ser uno, cada uno tiene 20 puntos. Ok, entonces, y ahora ustedes lo han entregado. Vamos, tienen un gasto de 20, de cuarenta y mucho para tener un grupo. Pero, pero, van a entregar, a mí ya te van a entregar, si no lo vamos colocando la obra ya que te loco. En que entrega la, el ensayo. Si hay empate, bueno, ya hay diferentes, pero, van ganando, si tienen la prueba, salen completas, el primero que entregan, el ensayo. Ok, van a entregar, van a entregar, van a entregar, van a entregar, pero, se va a ir a lo tanto a lo mejor el que tú, para ver quién le ha ponido. ¿Verdad? El botón no sabe hablar más tiempo, y el botón tiene que ir antes. Bueno, en ese punto. En el segundo punto, ustedes saben que dice que hay alguna diferencia entre la columna izquierda y la derecha. Ustedes saben que van a colocar el número al lado de la derecha. El número al lado de la derecha. No le hagan la línea para que después se pidencieron. Colóquenle el número, ya sea en 6 o 7, al lado de la derecha. ¿Listo? Es lo único que se va a hacer. ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! Listo! ¡Listo! El Ministerio de Educación Nacional ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Ah, super! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! Esperemos que nos podamos ver en Bogotá. Les queríamos contar que todavía no sabemos resultados ni nada, porque todavía faltan 250 niños en hacer la prueba. Pero lo que estamos haciendo es elegir así por sorteo al azar y vamos yendo por todo el país entrevistando semifinalistas. Por eso es que vinimos a entrevistar a Miguel Ángel. Pero todavía no quiere decir que haya ganado. Toca hacerle mucha fuerza a ver si nos vemos en Bogotá. ¡Claro! Vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada de matemáticas. ¿Sí? Hablamos en la clase pasada de matemáticas sobre la clase de fracción. Vamos a recordar cuando una fracción es propia. El niño que sepa levanta la mano. A ver, Samuel. Soy es propia cuando el numerador es mayor que el numerador. El numerador es menor que el denominador. Como estudiante Miguel Ángel es un niño muy disciplinado, con buenos hábitos de estudio en casa, atento en clases, ordenado con sus cuadernos. Él participa, es un niño analítico, expresivo también, participa espontáneamente en clases. Le gusta leer mucho. En el área de matemáticas se destaca porque analiza y realiza muy bien los procedimientos antes de dar una respuesta. Yo creo que esto le ha dado mucho éxito porque él se presentó en las diferentes pruebas que realizó, le fue muy bien. También, acá en el colegio, se aplican unas pruebas de superate del programa de un impacto que también ocupó el primer puesto. Siempre se destacó como el primer estudiante en el grado tercer. El programa de superate con el saber es una herramienta que ha dado muchos beneficios y los docentes lo aplicamos. Yo particularmente lo aplico en el aula porque tomo las preguntas, entro a internet, veo las preguntas que tiene y esas mismas preguntas se las aplico a los restos de estudiantes para que ellos ejerciten a Miguel Ángel. Le dio muy buenos resultados. Él tuvo en cuenta las observaciones que le daba en su casa también. Entraba a internet. Se preparó muy bien y le fue muy bien. Gracias a Dios tuve la oportunidad de presentarse a usted de Barranquilla. Esperemos que obtenga buenos resultados. Para mí es una experiencia maravillosa de que uno de mis estudiantes haya llegado hasta esta etapa del programa. Y espero pues que ojalá los demás estudiantes tomen esto como ejemplo y traten de superarse para que las próximas pruebas que tenga superate ellos también tengan la oportunidad. Aunque les digo algo, no fue solamente Miguel Ángel en este curso. Que varios niños tuvieran la oportunidad de presentarse. Bueno, y para terminar una cosita más. Cuando veían los resultados, ¿usted detectó de pronto que había algunas falencias y fue correcto? Sí. A medida que se veía la prueba, ya yo veía el tema. Acá estamos siguiendo, vemos los temas. Y trataba pues de avanzar y de darle a él aquellas preguntas que de pronto sí salían. Y que de pronto el tema no se había visto. Trataba de que adelantara el tema para que él llevara buenas herramientas a la prueba. Bueno, estamos yendo por todo el país, buscando semifinalistas de Superate con el Saber. Con la idea de hacerles unas notitas para que salgan el día de la final. Y que la gente pueda conocer quiénes son los niños más pilos de Colombia. Por ahora lo estamos conociendo. Vamos a ir ahora a su casa. Vamos a grabar como su cotidianidad. Hacerle una entrevista a profundidad. Y para poder enterarnos de cómo ha sido todo ese proceso. Y saber quién es. En caso de ganar. Bueno, uno de los estímulos es que pueden ir con sus compañeritos a Bogotá. Y harían una salida pedagógica con todos sus compañeritos. Esa es una. Un computador. Eso también ganaría. Ganarían también los profesores. Hay estímulos para los profesores, para las secretarías de educación y para los colegios. No sé muy bien los colegios. Por ejemplo es un videoproyector. Podrían ser bibliotecas que les construyan. Bueno, hay como varios incentivos de acuerdo. Porque este año sí, como novedad, hay primero, segundo y tercer puesto. Que eso no existía antes. Bueno, agradecidos que vengan aquí a Saúl. Bueno, qué bueno. Ojalá nos podamos ver todos en Bogotá. Y que Miguel Ángel sea el estudiante más pilo de tercer grado del país. ¡Así sea! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muy buenos profesores, tiene un nivel académico muy bueno. La verdad es que estoy emocionada, feliz, extrañada y la verdad es muy bueno, muy bueno. Pues yo siempre le he dicho a él que siga adelante y que él... Que en el estudio se puede llamarle o que escuche a su papá, a los profesores en el colegio y que haga lo que a vos le dice. Y que siempre tenga esa sencillez, que la vaya bien con los compañeros, que sea buen compañerito, compañero de estudio y que sea muy juicioso. Especialista Alfredina Cruz va a hacer la presentación de esta tura que ella es buena. Muy buenas tardes, reciban un fraternal saludo de la Comunidad Educativa El Nacional. Con gran beneplácito tengo el gusto de presentar la tuna Pequeños Cantores, proyecto musical de nuestra institución educativa El Nacional. Este año hacemos un homenaje al gran compositor colombiano José Barros, en los 100 años de su natalicio, autor de grandes éxitos musicales como La Piragua, inspiración que surgió en el Banco Magdalena, de donde era oriundo, cuando llegó desde Girardot el comerciante Guillermo Cubillos, quien construyó una canoa inmensa a la que le dio el nombre de La Piragua. Esta canción es un recuerdo de su infancia, cuando entraba al bote de Guillermo Cubillos y robaba los aguacates para luego venderlos en el pueblo. El gallo tuerto, otra composición del maestro Barros, nace como recuerdo de las misas de gallos de su pueblo natal, cuando el sacerdote dice algunas antífonas en italiano y un señor de la comunidad agregaba «Coco rollo, cantó mi gallo debajo de la palma amarga». Esto sirvió de base para escribir esta composición que le ha dado vuelta al mundo. A los padres de familia de estos muchachos y muchachas, nuestros más sinceros agradecimientos por el apoyo y colaboración para con sus hijos y con la institución educativa. A nuestro rector, Otoniel Enrique Fabra Rieta, muchas gracias. Usted se goza con todos los proyectos institucionales. Su disposición y colaboración contribuyen al éxito de todo lo que emprendemos, para bien nuestro y de la comunidad en general. Al señor Elber, Julio Cruz, por seguir creyendo en este bello proyecto y facilitar su presentación en este magno evento de nuestro municipio. El de la M16XXX! Hoy es para escribir las cosas, porque hay que hacer lasние bandas con ustedes, sin pelos y demás, solo elrir es crear. Y no perdes porque pierdes la cabeza No puedo resistir a dar un beso Que la gran enamorada no pierde el sexo No te diste con amor, que la mía por favor De la vez es un besito con mi amor Que la que dejes de mi vida Un labio rojo como cereza Que la que salve en tu boca Mi vez de amores, mi vez de fresa No perdes un labio La sangre loca de la cereza Que un montón de alegría Ay, vida mía, mi ilusión Que la que dejes de mi vida Un labio rojo como cereza Que la que salve en tu boca Mi vez de amores, mi vez de fresa Que un bebé es un labio La sangre roja De la cereza No perdes un montón de alegría Ay, vida mía, mi ilusión Mi vez de amores ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Son en homenaje al maestro José Barros Palomino por los 100 años de vida. Ese gran maestro que nos llevó el seguente de música. Y a continuación un tema, yo creo que el más conocido. ¿Cuál era? ¿Cuál? ¡La piragua! Eso es, la piragua. Con ustedes, la piragua. ¡La piragua! ¡La piragua! ¡La piragua! ¡Piragua! ¡Piragua! Me contaron los abuelos ya teniendo ¡La piragua! 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 ¡Aquilamos al revuelo y lejos! ¡Era la piragua, de Guillermo, cubrito! ¡Era la piragua, de Guillermo, cubrito! ¡Era la piragua, de Guillermo, cubrito! ¡La piragua, la piragua, la piragua! ¡La piragua, de Guillermo, cubrito! ¡La piragua, de Guillermo, cubrito! ¡Era la piragua, de Guillermo, cubrito! ¡Era la piragua, de Guillermo, cubrito! que no vino con su vida y con la fuga. Con las maravillas ya no nevan, ya no sube el mar de naves en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena, porque ya vengo tirando las vidas. Era la piragua de Quintero Rubino, era la piragua, era la piragua de Quintero Rubino. Era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Era la piragua de Quintero Rubino, era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Amable teleaudiencia, así damos por terminada nuestra emisión. No olviden sintonizarnos todos los viernes a las 7.30 pm por nuestro canal local Baradí Televisión. También nos pueden ver por YouTube en nuestro canal www.youtube.com.es o en nuestro sitio institucional www.ieenacionaldesagun.edu.co Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico tvswellnacional.gmail.com TVE Conentando Saberes www.youtube.com.es